Expedientes MX El informe oculto del entonces CONACYT sobre el Tren Maya El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, ocultó el informe Territorios Mayas en el Paso del Tren, Situación Actual y Riesgos Previsibles En este documento se concluyó que el megaproyecto del Tren Maya tendrá impactos negativos en 10 áreas naturales protegidas y sus servicios ambientales entre ellos la recarga de acuíferos y la capacidad de capturar carbono además de que ha vulnerado los derechos de 146 mil indígenas y más que las tierras para el proyecto y sus polos de desarrollo jamás podrán recuperarse, que los empleos que generará serán precarios y temporales y que podría destruir de manera irrecuperable 1.288 sitios arqueológicos El análisis terminado a principios de diciembre de 2019 apunta a que el Tren Maya impactará en el aumento de actividades ilícitas como la trata de personas y la circulación y uso de drogas El CONACYT urgió a su equipo a que entregara sus investigaciones de las que se formó un primer resultado entre el 10 y 12 de diciembre de 2019 Sin embargo, el informe fue detenido y no se distribuyó a las secretarías y al público en general Tampoco las comunidades indígenas tuvieron información suficiente sobre los impactos del megaproyecto El CONACYT aseguró que difundiría el informe en la tercera semana de enero de 2020 pero los resultados nunca fueron publicados El análisis completo consta de 5 documentos de 60 cuartillas cada uno del cual se hizo llegar un resumen a la presidencia de la república Para los investigadores del CONACYT este proyecto tendrá una afectación directa según los cálculos de pasajeros y cargas del tren que podrían implicar la destrucción irrecuperable de vestigios culturales daño físico, adulteración o uso turístico excesivo Por el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Tren Maya iniciará operaciones este 15 de diciembre en el tramo Palenque a Cancún Expedientes MX El informe oculto del entonces CONACYT sobre el Tren Maya